de la COVID-19 justamente y vamos a tratar de hablar con unos de la aviación del ejército, vamos a tratar de conversar, ¿cómo está? Estamos en directo para RPP Noticias, si nos podría por favor brindar algunas palabras de las expectativas que tienen de este desfile cívico-militar. Ante todo, muy buenos días, el que le habla es un exintegrante de la aviación del ejército y un excombatiente del conflicto del 81 y del 95. Bueno, acá estamos súper contentos porque estamos haciendo un reencuentro, un reencuentro con todos los oficiales, técnicos oficiales que estuvimos años anteriores en la aviación del ejército, señorita. Contento, feliz, súper alegre porque después de tantos años nos hemos reencontrado con toda esta masa aeronáutica. Ahora, ¿cuántos integrantes hoy van a desfilar? Sí, ¿cómo está? Acá tenemos a la compañía de veteranos de la aviación del ejército, integrada por gente que ha combatido en el año 81, en el 95, héroes de la pacificación y hoy están prestos a cruzar la avenida Brasil para que el pueblo les rinda el homenaje que bien merecido lo tienen. Acá, permítame presentarle al técnico Bordo. Vamos a conversar con él. ¿Cómo está? Técnico, un gusto. Estamos en directo para RPP Noticias. ¿Cómo se siente usted nuevamente, pues, regresar a las calles para este desfile? Feliz y contento por mi patria. ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene? Que la expectativa es de que todo sea en paz en nuestro país y que se olviden los amigos esos que del Cusco, Puno, que hacen tonteras, ¿no? Listo. Muchísimas gracias, técnico. En realidad son muchos de los que han participado justamente de los diferentes enfrentamientos en la historia de nuestro país. Lo que nos indica es que van a formarse justamente para nosotros. Van a dar un mensaje. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Una arenga, la arenga de la aviación del ejército ahí con el comandante que está acá. ¿Van a ser una arenga última? ¿Vamos a escuchar? Escuche. Entra en la formación rápido. Vamos a escuchar la arenga de la aviación. A ver, vamos a ver. ¡Aviación del ejército! ¡Por la gloria del Perú! ¡Nuestro derrumbo! ¡Las fronteras! ¡Y en las fronteras! ¡Inversibles! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Qué fuerza la que tienen las personas que hoy están aquí, quienes pertenecen a esta compañía de veteranos de la aviación del ejército peruano! Con esa información regresamos más adelante, directo en directo, RPP Noticias.